Los filtros Oyer de fibra hueca son pequeños, portátiles, fáciles de usar, confiables, económicos, y tienen garantía hasta de un millón de galones sin tener que ser sustituidos, remueve cualquier bacteria dañina y protozoarios, produce hasta 360 galones por día usando la gravedad, aumenta la producción con filtros adicionales o aumentando la presión hidráulica. ¿Cómo funciona? La instalación de los filtros es sencilla. 1. Buscar un contenedor limpio, puede ser cubeta o tinaco. 2. Utilizar la herramienta para abrir un hoyo de 1.5 pulgadas. 3. Atornillar el conector, la manguera y el filtro en el contenedor. 4. Llenar el contenedor con el agua al alcance en la comunidad. 5. Baje la cabeza del filtro debajo de la línea de agua. En instantes el filtro dará agua limpia y potable. Mantenimiento. Para su mayor durabilidad, el filtro requiere una limpieza diaria. El proceso es rápido y sencillo. 1. Rellenar la jeringa que viene en el kit con agua filtrada previamente. 2. Destornillar el filtro de la manguera. 3. Inyectar el agua limpia en el filtro hacia la dirección contraria de donde indica la flecha en el filtro. Repetir este proceso varias veces hasta que el agua que salga del filtro esté cristalina. 4. Una vez terminada la operación, conecte de nuevo el filtro al contenedor o cubeta. 5. ¿Qué remueve el filtro? Bacterias que causan 5. ECOVIRUS, RIOVIRUS, ASTROVIRUS, VIRUS DE CORONA. Este filtro tiene una tasa de eliminación de 99.9% y ha sido aprobado por la Agencia de Protección Ambiental y por la Fundación Nacional de Ciencias de Estados Unidos. Tiempo de vida del filtro. Puede durar toda la vida o hasta un millón de galones con los debidos cuidados. Es de fácil instalación y limpieza. No genera basura como llevar botellas de agua, hecho para beneficiar a grupos de 100 personas. Como factor social, genera un punto de encuentro en la comunidad, la cual puede ayudar a mejorar la colaboración entre los miembros. Este filtro no solamente sirve en caso de desastre sino que es para prevención. Se trata de prevenir enfermedades intestinales causadas por agua sucia. Se trata de bacterias, contaminantes, parasitas. Este es un vaso. Este es un vaso. Este es un vaso. Este es un vaso. Este evitó lo que evitó lo que está haciendo. Este es el filtro. Este es el filtro. Este es el filtro en aquí. Este es el filtro de agua. Este es el filtro de agua. ¡Ceer! ¡Suscríbete! En alta prevención, sabemos la importancia que tiene el tener acceso al agua potable. Cuida tu salud. Alta prevención, porque la prevención es la mejor manera de salvar vidas.